Billy y el extraterrestre Billy iba caminando por la calle cuando de repente se cae por un agujero y se desmaya. Al despertarse se encuentra un extraterrestre que se le había estropeado su nave. Billy le ayudó a reparar la nave y una vez reparada el extraterrestre se fue a su planeta. Gracias por ver el video.